Cracks, ¿cómo están? Yo soy Luis G&G y estamos de nueva cuenta recorriendo los pasillos del CES, ahora desde el boot de Samsung, donde nos encontramos con este refrigerador que está increíble porque revoluciona otra vez un producto que ya existía con nueva tecnología. Esto es una pantalla basada en un sistema operativo propietario de Samsung que se llama Tizen, donde hay varias aplicaciones. Aquí por ejemplo vemos un calendario de familia donde puedes mandar recados a la gente de tu familia, compartir una foto, etcétera, etcétera, pero desde acá puedes estar viendo, no sé, contenido de aplicaciones como Pandora o Spotify o podrías por ejemplo ver en tiempo real lo que hay dentro del refrigerador. ¿Cómo? Bueno, al interior de este refrigerador hay cámaras que te van mandando imágenes de cada uno de los alimentos y tú podrías incluso arrastrar algunos íconos dentro de esta aplicación decir, bueno, este alimento tiene seis días, este alimento va a tener una duración de diez días, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente te pueden llegar incluso notificaciones diciéndote, oye, este alimento está por caducar, hay que sacarlo, hay que consumirlo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que está increíble este concepto porque le estamos poniendo pantallas con información, con interactividad, donde no las había. En fin, esto es parte de lo que Samsung está mostrando y no es únicamente un refrigerador ahí perdido, no, hay todo un espacio completo donde Samsung muestra este tipo de aplicaciones. Está increíble, ya también lo quiero probar, no me cabe en el bolsillo, pero estaría increíble tenerlo en casa. Yo soy Luis G.I.G., los invito a suscribirse, los invito a seguirnos, a compartir esto y a dejarnos sus comentarios. Cuídense mucho, ya lo saben, continuamos.